...equipos creo, así lo merece. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. ¡Wilpshaha! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. William. Bien. Entra el jugador y quizá tenga una. Bueno, en la entrada la pelota sigue suelta. ¡Víctor Moses! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se marca la falta. ¡Tiro libre! Ahí ve el árbitro Mario y le va a mostrar trajita. Amarilla, tarde pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Ashley Young. Entra en zona de peligro. ¡Oh! Y se quita la marca. Pase la recuperación del balón. Están complicando un poco las cosas con la presión de Cés Fábregas. ¡Vamos! Cés Fábregas. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Paul Poppa. Christian Eriksen. De Bruyne. Heun Min Son. Heun Min Son. Christian Eriksen. Con Angel De Bruyne. Ahí va este equipo, tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. La pelota manda el partido. Ahí lo tienen. Pogba es quien la tiene. Wilfrid Zajá con la bocha. Paul Poppa. ¡Pogba! Christian Eriksen. Brillante paradón. Se viene un córner. A ver si lo aprovechan. Un córner desperdiciado. Kevin De Bruyne. Christian Eriksen. La pelota se va afuera nomás. La verdad que hizo todo lo que pudo, pero con la cabeza esta vez no pudo ser. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Canté. Eden Hazard. Fábregas. Aquí puede haber una oportunidad. Puede venir de la ventaja. Atajador impresionante. Con el disparo ahí nomás. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Fábregas. Víctor Moses. Hazard. William. Nuevamente el arquero. Estado excepcional. Saúl. Muy buena devolución. Christian Eriksen. Se acerca y crea peligro. Toño Valencia. Saúl. Pau Popa. Hyun Min Son. Penal del árbitro. Señal a Silvanchón. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Gool. Gool. Le pegó para asegurarlo. En un penal hay un 50 y 50, ¿no? Esta vez ganó el 50 del que patea. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Fábregas. Transporta la pelota. Zona de ataque. Kivot Courtois. Pésimo servicio. Christian Eriksen. Entra el jugo. Ah, qué opción que tiene. La va a aprovechar. Toño Valencia. Pau Popa. Con Angel de Bruyne. Pau Popa. Kevin de Bruyne. Mueve la pelota. Acaba de evitar el gol. Buscaron robarle la pelota. Derribarlo en el camino, pero sigue en pie. Olivier Giroud. Ausley Young. Bertongen. Paul Pogba. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Paul Pogba. De Bruyne. Paul Pogba. Wilfred Zajá con la bocha. Regresa la pelota Pogba. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gol. Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Como dice el dicho Mario Están, toma el cántaro al agua. Bueno, se rompe y se rompe el arco. Ya era hora, ya era hora porque la cantidad de oportunidades que se había perdido, no era para menos que en una de ellas pudieran anotar. De Bruyne. 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 de remontar quizá por acá encuentre la oportunidad Christian Eriksen fácil recuperación del balón Víctor Moses ahí llega el apoyo del atacante que buen servicio, lo deja de cara el gol le va a pegar posibilidad de la contra, ojo estaban armando bien la contra al final no llega nada William se acerca zona de ataque Eden Hazard Hazard que mete la pelota en el espacio y tiene chance tapa el arquero Jun Min Son Ashley Young lleva la pelota zona de peligro continúa la clase de precisión de este equipo que gana de abrir un espacio tocando la bocha Jun Min Son Eden Hazard hay espacio suficiente y seguramente lo va a hacer Hazard que mete la pelota en el espacio y tiene chance y la pelota marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa a ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya Paul Coppa buen trabajo colectivo para sumarse al ataque van tocando Ashley Young muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta Olivier Giroud y la chimbomba va a ser suya le queda todavía media hora el compromiso Víctor Moses Fábregas ahí está Giroud ha sido es una grande pero Fábregas impresionante lo de este arquero grande reflejo como cuando entra el suegro a casa el técnico le dijo al jugador yo te bajo el pulgar hoy no... va el disparo tiro de quina otra vez que bien que se ha cruzado el jugador azar en el cazar ahí está el árbitro diciendo que es lateral ha recuperado ya la pelota para su equipo se queda con el balón el arco está cerca un último esfuerzo de la defensa cuando estaba tan cerca de marcar no logran pasar bien la pelota solo le queda el portero Kevin de Bruyne Pogba es quien la tiene recibiéndola de nuevo esta es una grande para Pogba si no aparece era gol esto era gol Valencia azar Vertonghen transporta la pelota zona de ataque Wilfried Zajá con la bocha ha llegado la pelota pero no puede controlarla Wilfried Zajá con la bocha es una gran intercepción de pelota la pelota Olivier Giroud Saúl era una jugada que prometía pero la han cortado bien fácil recuperación del balón y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido John Minson Paul Pogba se acerca zona de ataque esa bocha de Pogba no fue buena era falta pero el árbitro la deja seguir fenomenal la juegan mal y regalan la pelota Saúl va la pelota larga y parece que va a llegar Pogba puede marcar vaya respuesta del arquero formidable lo que ha hecho se preparan para el tiro de esquina están los grandotes en el área tienen la bocha y se van volando se viene la contra le pega, le pega le ha caído bastante mal errar ese disparo se vendrá una para Hazard listo gol no se puede analizar mucho de un gol que poco significa para el resultado pero al menos anímicamente muestran que todavía compiten John Minson Toño Valencia esa pelota que se va lateral Ashley Young Oliver Giroud ah que opción que tiene la va a aprovechar Ashley Young Toño Valencia De Bruyne aplica la ley de la ventaja entre zona de peligro es una buena oportunidad en el tiro libre el árbitro que la manda a la ducha concede un tiro libre pero y en que zona de la cancha si señores hemos visto muchos goles de esta zona Fernando y esto le podría traer el triunfo y el arquero toco el arquero palo y la pelota que se escapa por el fondo por el tiro de esquina de Bruyne desde acá arriba desde acá arriba se percibía era posición adelantada bien marcado bueno las oportunidades que tenía de marcar un gol eran imposibles pero estaba en posición adelantada hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso era buena la intención pero les cortan el balón se acerca y crea peligro John Minzon Christian Eriksen se abre paso y puede ser una oportunidad si no aparece Aragón el árbitro el ESPONER el ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!